Saludos cordiales para todos, bienvenidos a Noticias de Última Hora. Una jueza federal ha aceptado este lunes la petición del expresidente Donald Trump de que un perito independiente revise los documentos, fotografías y demás artículos incautados por el FBI en el registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida, el pasado 8 de agosto. Al tiempo, la jueza Aileen Cannon prohíbe al gobierno seguir usando esos documentos en su investigación hasta que el perito independiente los haya revisado. La principal consecuencia es que la investigación se frena por la decisión judicial. Los investigadores pueden seguir sus pesquisas en otros frentes, pero no con el material incautado. En todo caso, el Departamento de Justicia procura no dar pasos decisivos ni hacer anuncios relevantes en casos con alta carga política en vísperas electorales. Y faltan poco más de dos meses para las elecciones legislativas, lo que también contribuirá a que no haya muchas novedades con el caso en las próximas semanas, previsiblemente. En la decisión de 24 páginas que ha publicado, la jueza Cannon indica que se designará a un perito especial para que revise los bienes incautados, gestione las alegaciones de privilegio, ejecutivo o abogado cliente y haga recomendaciones al respecto y evalúe las reclamaciones de devolución de los bienes. La jueza, además, prohíbe temporalmente al gobierno revisar y utilizar los materiales incautados con fines de investigación hasta que se complete la revisión del maestro especial o se emita una nueva orden judicial. El gobierno puede continuar revisando y utilizando los documentos para fines de clasificación de inteligencia y evaluaciones de seguridad nacional, pero no para la investigación como tal. Los detalles exactos y la mecánica del proceso de revisión serán decididos por Cannon tras recibir las propuestas de las partes al respecto. De momento ha pedido tanto a los abogados del patriota Trump como al Departamento de Justicia que presenten una lista de potenciales candidatos a actuar como perito. Los abogados de Donald Trump también habían pedido esa revisión, entre otras cosas, por si había documentos que podían comprometer el privilegio de la relación abogado-cliente, es decir, el secreto profesional en relación con la relación entre dichas partes. El Departamento de Justicia replicó que había creado un equipo de filtrado diferente del de investigación para identificar esos posibles documentos y que ya había separado 520 páginas de documentos potencialmente afectadas por ese privilegio. Así que alegaba que no era necesaria otra revisión. La decisión supone una victoria para el patriota Trump, que como mínimo gana tiempo. Cannon no solo pone en duda el procedimiento del filtrado empleado, sino que además afirma que incluso cuando aprueban la prueba del procedimiento no siempre son percibidos como tan imparciales como los peritos independientes. Un compromiso con la apariencia de equidad es fundamental. Ahora más que nunca afirmó en su escrito la jueza Cannon. ¡Gracias! ¡Gracias!